Quiero darle la bienvenida a nuestros invitados en esta mañana. Quiero agradecerle en este día al doctor Alberto Rosa Serrera, el exdirector del Centro Estatal de Trasplantes y también quiero agradecerle la presencia Abel Coronar Sáter, el responsable del Departamento de Enseñanza e Investigación del Centro Estatal de Trasplantes. ¿Y por qué? Pues porque hoy es el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes. Yo lo primero que les preguntaría, lo primero, lo primero es, ¿ustedes donarían? Aquí estamos seis personas, tú sí, 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 pues obviamente, no, ok, de las seis, seis lo haríamos. Esa es la primera pregunta, pero es la pregunta que lanzo al aire y que lanzo también a la gente que esté conectándose en las redes. ¿Ustedes donarían sus órganos? Sí, no y por qué. Ahora la siguiente pregunta. ¿Tienen hecho su trámite para que en caso de que uno haya decidido, se supone que hay algo que te acredita para que en caso de que así sea, pues hayas dado tu consentimiento previo, porque no sabemos qué nos va a pasar? ¿Lo tienen? No, 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 no. No me gusta mentir, van a decir ajajera, no, no lo tengo. Lo tengo que hacer, lo quiero hacer y no voy a acabar el mes sin que lo haga, les prometo. Ustedes sí lo tienen, ¿verdad? Pues sí, porque ellos están en el centro, es tratar de donación. A ver, este, bienvenidos. Primero, ¿cómo están? Tomen el micrófono, por favor. ¿Cómo están? Bienvenidos los dos, gracias por estar aquí. Hola, buenos días a todo el auditorio. Su servidor, doctor Alberto Rosa Herrera, director de trasplantes. Su servidor, Abel Corona. Para mí es un gusto estar aquí en la cabina. La trascendencia que ha hecho también el centro de trasplantes nos visualiza como un, una, a nivel nacional, como uno de los estados, donde ahora ya figura anteriormente desde el 2017 que empezó a funcionar. ¿En todos los estados hay centro estatal de trasplantes? Sí, en todos los estados. En todos los estados de la República. Y Guerrero no es la excepción. No es la excepción. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde el 2017 empezamos a funcionar, este, ya como centro estatal de trasplantes. ¿Y depende directamente de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero? Exactamente. ¿Vamos bien ahí? Sí. Pero me decían hace un momento, el doctor Alberto me decía, que era el dinario, pero también somos como una filial del Centro Nacional de Trasplantes, ¿verdad? Sí, la figura jurídica que rige la donación de órganos y trasplantes a nivel nacional es el SENATRA, que es el Centro Nacional de Trasplantes. Y nosotros, de alguna manera, somos una extensión de ellos, ya que, pues, se trata de órganos humanos y deben de tener una figura jurídica bien definida para evitar el tráfico de órganos que, pues, existen otras partes del mundo. Entonces, por eso es que debemos de tener mucho cuidado en este tema. Ok, entonces, tenemos el Centro Estatal de Trasplantes, que depende de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero, pero también hay que decirlo, eso nos da la tranquilidad, por ahí voy a comenzar, de saber que lo que sucede a través de ustedes está en regla, está en tiempo, está en forma y con el protocolo establecido. Eso a mí me importa mucho rescatarlo, doctor. Claro, todo tiene sustento y base jurídica. De hecho, nosotros convenimos convenios con Fiscalía del Estado para los casos que nosotros consideramos médicos legales, es decir, aquellos que por alguna situación, por ejemplo, una caída, un accidente automovilístico, incluso heridas por arma de fuego, en donde se tiene de por medio una investigación jurídica, y la familia decide donar, necesitamos, aparte de la anuencia de la familia, necesitamos la anuencia del Ministerio Público, de que esos órganos se pueden procurar y todo se notifica. Es decir, nosotros, en el país, tenemos algo que se llama trazabilidad del órgano. Nosotros sabemos dónde se procura, a qué hospital va a llegar, incluso sabemos a qué paciente se trasplantó, e incluso durante el tiempo sabemos dónde está esta persona. Entonces, todo eso está muy regulado por el Centro Nacional de Transplantes y a través de nosotros. Ahora, no nos va a dar tiempo de hablarlo todo. Les vuelvo a preguntar, ¿ustedes donarían sus órganos? Vamos a hablar en dos supuestos. Cuando una persona, ¿qué tiene que hacer para en vida arreglar el trámite de su voluntad expresa que tenga validez? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Eso cómo pasa? Bueno, sí existen las tarjetas de donación, el registro de donación. Yo quiero que sepa el auditorio, la población en general, que eso es muy importante. Sin embargo, eso no es definitorio para tomar los órganos de un paciente. Sirve solo con fines estadísticos para saber cómo está la cultura de la donación, qué porcentaje de la población podría tener este acto de amor, siempre le llamo yo. Pero al final, cuando un paciente está en una situación de muerte encefálica, se le pide a la familia que nos otorgue el permiso para procurar los órganos. Para ser más precisos, doctor. Permítame un tantito, solo concluir esta idea. La tarjeta de donación, el que el paciente haya expresado su deseo, incluso solo en una charla, nos permite a nosotros mejorar el planteamiento de cómo solicitar estos órganos y tejidos. Porque nos facilita a nosotros decirle al familiar que el paciente en vida manifestó su deseo de ser donador. Pero al final, si la familia decide que no se procuran los órganos, se respeta su decisión. Ok, otra duda. Sucede cuando hablamos de la familia, la familia en primer grado, en segundo grado, porque a la hora de las enfermedades hay inclusive personas que se quedan solas, abandonadas en un hospital, ¿cómo le llaman en estado vegetal? Totalmente. O puede ser un amigo, pueden ser personas que no tengan familia, o le dices al esposo o al hijo. Es decir, ¿hasta dónde y hasta cuánto y quiénes dan este consentimiento? Sí, por lo regular son en primera línea. En otros países, pues sí se pueden procurar, si es que, aunque no tengan familiares, aquí en México solamente los familiares dan la anuencia. En primera línea. Solamente. Es decir, esposo, esposa, padre, madre, hijo. Exactamente. ¿Por qué? Porque se pretende que la ley regule el tráfico ilícito de órganos. Entonces, nos faculta a nosotros, también, aparte de ser una limitante, de que tengamos credibilidad ante la población, para que también se procuren órganos sanos, viables, con estudios de gabinete los que se requieren. Entonces, eso nos va, nos faculta como centro de trasplantes, personal capacitado para poder obtenerlos, ¿sí? Y poder ser trasplantados. Ahorita estamos trabajando hacia todo el país. ¿Por qué? Porque los órganos que se procuran donde tenemos licencia, se trasplantan aquí en Guerrero, no se van a otro estado. Córnea, cuando ha estado activo el trasplante de córnea, las córneas que se procuran en el estado, se quedan en el estado. Si empieza a funcionar... ¿Tienen una estadística de cuántas córneas, por ejemplo, están en espera? Tenemos, la lista es muy baja ahorita, ¿sí? Porque no tenemos activo el programa. Ya cuando se active, se empiezan a protocolizar los pacientes. Voy a ir a una pausa. Tengo que ir a una pausa y regresamos. Bueno, si la tarjeta no es el último momento, pero sirve de algo, les voy a decir, ustedes nos pueden decir cómo la podemos sacar, dónde o algo. Claro, sí, claro que sí. Ahorita les explicamos. Qué necesaria es la donación. Difícil decisión, aunque se dé la importancia de autorizarlo. Nunca me había puesto a pensar en ello, ¿ven? Ahorita voy a leer los demás. No importa dónde estén, es un tema en el mundo, es un tema que nos ocupa a todos y a todas. Claro, nuestra realidad es particular, es distinta, pero todo ayuda, aquí todo ayuda. No, es que hablen con su familia. No hay otra. Estamos ya de vuelta, estamos de vuelta y estamos hoy platicando con el doctor Alberto Rosas Herrera, el exdirector del Centro Estatal de Trasplantes y estamos hablando también con Abel Corona Arzate, responsable del Departamento de Enseñanza e Investigación del Centro Estatal de Trasplantes, hablando de la voluntad, el proceso. Decíamos, la tarjeta no es definitoria, lo que define es la voluntad de la familia, pero bueno, vamos a ir ahogatando instancias. Si queremos sacar esa tarjeta, doctor, lo podemos hacer, más allá de lo que después suceda, pero ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, esta parte se la voy a dejar aquí a Abel. Ok. Sí, deben de inscribirse en la página del Centro Nacional de Transplantes. Él es el que rige toda la estrategia, la metodología, la trazabilidad de los trasplantes. Ahí uno se puede inscribir. Anteriormente se daban las tarjetas. De hecho, yo tengo mi tarjeta de donación, la anterior que se daba. Pero aquí lo importante, aún a pesar de que, pues, desafortunadamente hay una persona que tenga muerte encefálica, se pueda revisar en la lista de donadores. Digo, lo primordial es concientizar a nuestra familia. Podemos saber que es donador, pero aquí lo que define todo es la familia. Entonces, esa es la trazabilidad que tenemos. El Centro Nacional de Transplantes es el que tiene toda la información. Ok. ¿Querías agregar algo, doctor? Sí, yo quiero agregar esto, es muy importante, porque no tenemos como tal una lista, nadie puede tener acceso a la lista de decir, ah, esta persona es donador. Porque allá iba, hace un momento, que le decía que ahí va uno de los mitos. Uno de los mitos es de que si ya saben que va a ser donador, prácticamente ya es abandonado en las acciones de salud que se le pueden hacer a tal paciente. Y eso no es así. El registro, lo vuelvo a comentar, el Registro Nacional de Transplantes, por el momento, sirve para saber cómo está la concientización de la población en general sobre este tema en particular. Quiénes podrían ser o quiénes quisieran ser donadores. Pero no existe que yo en un hospital tenga identificado a alguna persona como donadora y que ya el personal de salud no le da nada. Eso no es así. Eso sí lo quiero puntualizar, porque es una de las preguntas frecuentes que nos encontramos en los foros. Si ya me encuentran con mi tarjeta de donador, ya no me van a hacer nada. No, tendrían, irían en contra de todo derecho. O sea, no. Y es bueno que lo puntualice el doctor, porque eso no significa que te van a dejar de atender, que ya no. No. Primero es salvar la vida. Sí, eso es lo primero. En condiciones clínicas en donde ya no haya nada que hacer, pero para eso se hace todo un proceso, ¿no? Porque aparte, el doctor Alberto me estaba diciendo, don Gerardina, hay hospitales que están debidamente certificados para hacer los procesos. O sea, no crean, es una cosa mayor, esto es un tema mayor, ¿no? Y en Guerrero contamos con esas certificaciones, doctor, en algunos hospitales. Claro, sí quiero comentarles que tenemos nosotros en Guerrero tres hospitales de la Secretaría de Salud, que es el Donato Gerard de Arcon, que está en Renacimiento, que tiene licencia para procuración. Es decir, ahí solo podemos procurar órganos y tejidos. No podemos trasplantar. ¿Qué diferencia hay entre un órgano y un tejido? Un órgano es un... vamos a ponerle ejemplos mejor. Es corazón, es hígado, son riñones y tejidos. Puede ser piel, por ejemplo. Puede ser pendones. Hueso. Puede ser hueso. Córneas. Córneas. Entonces, tenemos el hospital Renacimiento, el hospital general de Acapulco, que está en el quemado, tenemos el hospital general Raimundo Abar Calarcón, en donde podemos hacer procuraciones multiorgánicas. Es decir, podemos tomar prácticamente cualquier tejido. Y tenemos licencias solo para córnea en Huitzuco y en Ayutla. Por otro lado, antes de la pandemia, ya también lo veníamos comentando, este programa de la Dirección General de Transplantes, o como tal de trasplante y la Procuración de Órganos en el Estado de Guerrero, viene desde 2017. Nosotros venimos siguiendo el trabajo que hicieron los compañeros previamente. De 2017 hasta antes de la pandemia se lograron hacer 32 trasplantes de córnea en el Estado de Guerrero. Y un trasplante renal que se realizó en el Hospital General de Acapulco, antes de que ocurriera la pandemia. Entonces tenemos dos licencias de trasplante, una para córnea y una para trasplante renal. Ahora, hay que decir algo. Tienen tiempo. Tenemos que hablarlo porque ellos no tienen tanto tiempo para hacerlo, doctor. Yo quiero rescatar eso. Si en lo que habla, esto lo tenemos que hacer por si algún día se llega a necesitar. Ustedes tienen poco tiempo para actuar y rescatar los órganos, ¿cierto? Sí, así es. Es toda una logística que hay atrás de, como tal, de una donación. En primer lugar, pues tenemos que tener la seguridad de que esa persona no tiene alguna enfermedad de infecto contagiosa. Entonces tenemos que hacer una serie de estudios al posible donador. Actualmente, una de las pruebas primordiales, pues es la PCR para COVID. Y una vez que tenemos todos los estudios de seguridad para el paciente que va a ser trasplantado, pues se empieza a notificar a los diferentes hospitales que hacen trasplantes en México. En México, los órganos que tienen mayor demanda, órganos y tejidos, es el riñón y córnea. Más o menos tenemos alrededor de 17 mil pacientes en espera de recibir un órgano o tejido en México. Nosotros estamos, es muy importante también que, sobre todo la población guerrerense lo sepa, que estamos trabajando para que se logren principalmente estos dos tipos de trasplante, que son los más frecuentes. El de córnea, se han realizado en el Instituto Estatal de Ophthalmología, y es una acción que está financiada completamente por el gobierno federal a través del Insabi. Estamos trabajando porque actualmente no es inyectar recursos, ahora sí que entrego los recursos y trasplante. Tenemos que tener la seguridad que contamos con todo lo necesario para poder atender a los pacientes. Voy a ir a una pausa y regresamos, nos queda todavía un bloque más. Ojalá haya un poco de conciencia por parte de todos y de todas. Ojalá entendamos que la donación es darle vida a otra persona, darle calidad de vida a otra persona o a muchas otras personas. Y también ellos han estado trabajando en generar esta conciencia a través de información, de pláticas y una historia de amor que me compartieron. Así se llama, tal cual. Estos muñequitos que ven aquí, para los que están viéndonos y para los que nos están escuchando, son dos muñecos elaborados a mano. Entiendo que les anteceden una historia que la vamos a compartir. Vamos y volvemos. Es una balanza. De un lado tienes la pérdida de una persona, pero del otro lado estás esperando. O están esperando la vida. Entonces, como tenemos las palabras que decimos, sin donante no hay trasplante. Entonces, es complejo este tipo de circunstancias por las que pasan los familiares también. Bueno, yo lo que rescataría son tres cosas. Primero, recuerden, la familia, el consentimiento de la familia, aunque tengan la tarjeta, es lo más importante. Lo segundo importante, todo está perfectamente bien regulado. Jurídica, clínica, administrativa. Todo el proceso en Guerrero tenemos los hospitales para poder hacer este proceso en forma. Lo tercero, quitémonos el mito de pensar que si vas a ser donador, ya no te van a atender. No podrían, no podrían. Y lo otro importante, pues es que ingresen a la página del Centro Nacional de Trasplantes. Aunque no sea la última instancia, la tarjeta, pues aquí todo ayuda, ¿no? La tarjeta, hablarlo con la familia, acercarse, ¿no? Saber qué es lo que se puede donar. Nunca me había puesto a pensar en ello. Hasta ahí me quedé. Y veo que es un tema tabú en mí. Fíjense cómo la gente se ha... Pero qué bueno que lo reconozcan. Es decir, no lo había pensado. Trabajar la decisión a tiempo será mi tarea. Dice Itzia, que está en Estados Unidos, querida mía, gracias por estar pendiente. Que en la licencia, cuando está el corazón, es que estás de acuerdo y no necesitan pedir permiso a nadie. Claro, entiendo con todo el proceso que eso implica. También José Javier Pineda, hablarlo en vida con familiares, incluyendo a padres y hermanos. Respetar la decisión de los posibles donadores. Es mi punto de vista. Gracias, José Javier Pineda, por comentar. Sí, definitivamente hay que hablarlo. Sí, he hecho ya la licencia de Chilpancingo ya trae. Ay, a ver. Estamos ya de vuelta. Pues para terminar, la verdad, para terminar, este fue un primer acercamiento con el Centro Estatal de Trasplantes. Habrá más. Habrá más. Es que estábamos hablando de, en la licencia me está mostrando una que de Chilpancingo ya dice donador de órganos y dice sí. Pero bueno, ese es un elemento más, más no es el definitorio, ¿no? Seguimos en lo mismo. De acuerdo. La conclusión, doctor, primero, a ver, por favor, tu conclusión, tu mensaje, las campañas, la conciencia, la gente que quiera acercarse, que tenga dudas. ¿Me lo puedes compartir, por favor? Sí, claro. ¿Tú tienes el suyo? Algo primordial que tenemos del Centro de Trasplantes es llegar a más personas a que den el sí a la donación. Entre ellos también tenemos la campaña de Maca y Yoltik. Poco a poco irán sabiendo de ellos porque se abanderó también en su momento por gobierno del Estado. Pero habla de dos niños. Yoltik le dona su corazón a Maca y ella se convierte en un ángel de la donación. Entonces nosotros lo manejamos como ángeles porque son, benefician, dan vida a otras personas. Hemos tenido, apenas tuvimos una procuración de una menor de edad donde la verdad le hablamos que es complicado y complejo el saber de que los coordinadores trabajan con una parte que deben de equilibrar la muerte y la vida. Sí, porque por una parte saben que se van a procurar órganos de una persona, pero del otro lado está otra persona esperando los órganos. ¿Podemos llevar a Maca y Ola esto? ¿Podemos contar la historia? Si nos permiten. Por supuesto, sería de gran ayuda. Esto va a tomar minuto y medio. No lo vamos a hacer ahora para hacerlo más atractivo en una cápsula, en una historia, que así se llama, una historia de amor. Doctor, muchas gracias, Abel, por tu participación. Doctor, su conclusión. Sí, solamente remarcar que entonces estamos trabajando para que sean posibles los trasplantes aquí en el Estado. Empezamos por el trasplante de córnea, honestamente, porque logísticamente, financieramente, es más posible. El trasplante renal no es que sea imposible. Ya muchos estados están en esta misma situación de conformar sus equipos médicos para lograr el trasplante. Pero créanme que lo van a hacer. Este es un compromiso de la gobernadora. Ella me lo ha hecho saber, de que está muy interesada en que este programa sea una realidad. Es muy seguro, prácticamente, que vamos a dar ya pronto el banderazo para iniciar nuevamente el programa de trasplante de córnea. Ya les había comentado, habíamos hecho 32 antes de la era COVID. Y actualmente estamos trabajando para que se logre eso de tal manera que las córneas que se procuren, que se consigan aquí en el Estado, no salgan del Estado y beneficien exclusivamente a población de Redense. Doctor, muchas gracias por el tiempo a los dos. No lo aclaramos todo, pero hicimos un buen comienzo. Yo desearía que con uno, miren, yo siempre digo, con uno que se haya puesto a pensar hoy. Que dijo Yair, me quedo pensando y mejor he explicado, la gente tomará decisiones. Háblenlo en familia. Y ojalá repitamos, doctor. ¿Cómo no? Con todo gusto. Ojalá repitamos para ir dando más y más y más información, despejando más dudas, conociendo y adentrándonos, familiarizándonos con este tema. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Y nada más que recuerden que si donante no hay trasplante, es que debemos de hacerlo un poquito más visualizado hacia la población. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y este ejercicio lo hacemos con la intención de desinformar, de que la gente vaya quitando estos mitos de los que hablábamos poco a poco. Muchas gracias a los dos.